Y el Servicio de Identificación Personal, el CEGIP, garantiza la asistencia a todas las personas que hayan sido víctimas en las explosiones de Oruro y los desastres provocados por las lluvias en el país. El apoyo necesario para permitirle los documentos de identidad gratuitos para estas personas que han sido afectadas. Está colaborando o está dispuesto a colaborar con las personas que se han visto afectadas con la explosión de la garrafa en la ciudad de Oruro el día de carnaval. Nosotros hemos dado nuestra ayuda y estamos ofreciendo nuestra ayuda a los nosocomios donde se encuentran algunos compatriotas que en este momento tal vez no puedan caminar o no puedan moverse. Nosotros estamos dispuestos a sedularlos también gratuitamente.